Bienvenidos juristas. ¿Te pueden reducir el salario durante la cuarentena? Decime. Juristas, hoy vamos a responder una gran interrogante. Hoy vamos a analizar el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo y vamos a aplicarlo a casos concretos. Vamos a ver por qué en la realidad actualmente se está reduciendo el salario de los trabajadores en un 25%, a veces más, a veces menos, y vamos a analizar un poco de eso. La idea es que ya pasaron 6, 7 meses de la cuarentena, digamos, y hoy en día ya tenemos un poco más claro el panorama. Así que, si te interesa este contenido, quédate conmigo. Juristas, yo soy el doctor Esteban Dío de Albuquerque, abogado, laboralista y docente hace ya casi 10 años en la Facultad de Derecho. Hoy vamos a ver artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, herramientas prácticas para su análisis jurídico. Sí, sí, jurista, hoy la verdad, mi idea es hacer algo tan complejo como el análisis del 223 bis lo más claro posible. Y si lo cumplo, me prometés que te suscribís, dejás un comentario y a una persona le pasás este video. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahí trato? ¿Ahí trato, eh? Empecemos. Contexto. Rapidísimo. No quiero perder el tiempo en el contexto, porque capaz vos sos un jurista que la tiene bien clara, pero capaz no, así que también es importante. Fines del 2019. Crisis. Crisis económica. Crisis ocupacional. El gobierno tiene que dictar el DNU 34 del 2019, la duplicación de las indemnizaciones del despido. Pero sigue la crisis. Viene el COVID. La crisis económica es una crisis ocupacional, que es una crisis sanitaria a nivel mundial, COVID-19. ¿Y qué hacemos acá en Argentina? Dos normas que nos salvan un poco. El artículo 8 del DNU 297 del 2020, que entró en vigencia, ahí tenés en el pizarrón, el 20 de marzo del 2020. Esta norma, este DNU, este decreto de necesidad de urgencia, hace muchas cosas. Por un lado, decreta el aislamiento social preventivo obligatorio. O sea, quédense en sus casas, si no sos trabajador esencial, quédate en tu casa. Tenés prohibido trabajar. Y por el otro lado, artículo 8, durante la vigencia de este aislamiento, lo que vamos a hacer es que el trabajador del sector privado tendrá derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales en los términos que establecerá la reglamentación. Esta es la regla. Goce íntegro de los ingresos habituales. Hago un paréntesis. Vean qué amplio es este concepto de ingresos íntegros. No habla de salario. Habla de ingresos íntegros. También podría estar referenciándose a qué? A monotributistas. A monotributistas que figuran fraudulentamente. Porque no habla del término salario. Miren qué inteligente era la técnica legislativa. Después, la resolución del Ministerio de Trabajo, 279, regula esto un poco. Sigamos un poco con el contexto. Se la veía negra. El gobierno pensó que la gente iba a ser despedida masivamente, porque estaba el tema de la doble indemnización. Pero estaba la pandemia, acababa de empezar. Y se garantizaba el goce íntegro de haberes. Entonces, por miedo a que sigan despidiendo, que hubo una realidad de despidos en esa época, se prohíbe los despidos sin causa, por las causales de falta de trabajo, disminución de trabajo y por fuerza mayor. Por un plazo que en principio fue 60 días, pero después se fue prorrogando. Después, el artículo 3, paralelamente y al mismo tiempo, prohíbe las suspensiones por causales de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, por el plazo de también 60 días, también se fue prorrogando. Pero, deja una ventanita, que terminó siendo así, pero empezó siendo así, que dice, quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Y este era el panorama que teníamos. Y, de repente, acuerdo marco. Un mes después, más o menos, se firma un acuerdo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina con la Unión Industrial Argentina. O sea, lo que sería una confederación, un sindicato de sindicatos y una cámara de cámaras. Pero, con el problemilla que actualmente está todo bastante partido, entonces hay muchos que cuestionan la legitimidad de los que firmaron. Pero, bueno, eso es anecdótico, digamos. El acuerdo marco, lo que establece son unas pautas. Y dice, el monto que los empleadores deberán agonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por sus pensiones de la prestación laboral, en este marco, no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiese correspondido al trabajador de haber laborado. O sea, el acuerdo me está diciendo si te van a reducir el salario hasta el 25%, el neto. No me toquéis más de eso. Más allá de que también habla de que se puede prestar, calificar la remuneración como no remunerativa, que eso lo voy a explicar en breve. Ante esto, el ministerio sale y apoya. Resolución del Ministerio de Trabajo, 3.97.2020. Unos días después. Lo que hace es reglamentar y convertir operativo este acuerdo marco y incluso llega a decir que los nuevos acuerdos que se presenten, si cumplen estas pautas, se van a homologar y a veces incluso automáticamente. Que por ahora no pasó esto en teoría, pero es lo que dice. Ese es un poco el contexto. Entonces, yo para analizar este tema que es re complejo, del 223bis aplicado en la realidad, en la práctica, yo quería darle a ustedes, juristas, herramientas prácticas para su análisis jurídico. O sea, para analizar el caso en concreto, para aplicar el derecho a la realidad, que tengo que saber del caso, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Para ser un poco más divertido, entretenido. Y para analizar todos los ángulos, porque cuando empecemos a hablar, no saben la cantidad de cosas que se pueden decir del 223. En primer lado, en primer lugar, ¿cuándo? O sea, la pregunta cuándo hace referencia al ámbito temporal. ¿Antes, durante o después de la prohibición de las suspensiones? Esto va a ser clave. ¿Por qué? Porque durante la emergencia económica, durante, mejor dicho, la emergencia sanitaria, se aplican estas dos normas que estuve leyéndoles. Entonces, el DNU 297 y sus prórrogas, y el 329 y sus prórrogas. Que, por un lado, garantizan el salario, mejor dicho, el ingreso habitual, y, por el otro lado, prohíben las suspensiones por causales económicas. Entonces, si estamos antes de ese periodo o después, lo que se va a aplicar es el régimen general, lo que se aplica en la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la 2744, regula en el capítulo 5, cómo son las suspensiones. Y le da ciertos requisitos. Y le da límites. Y dice, no puede ser más de tanto tiempo, etcétera, etcétera. Se los puse ahí en el pizarrón. Artículos 218 a 223, PIS. Y esto actúa en la normalidad. Pero en la normalidad también se aplica, por ejemplo, la 24.013, el artículo 98. Porque antes de suspender, antes de despedir, por fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, dependiendo la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, tiene que iniciar lo que se llama un procedimiento preventivo de crisis. Que es muy complejo. Iba a decir un bardo, pero bueno. Vamos a hablar un poco más técnico. Es muy complejo analizar el procedimiento preventivo de crisis. Y la verdad, hoy no lo vamos a hacer. Porque debería dedicarle, no sé, una serie de 5 videos, capaz. Porque es un tema muy complejo. Y paralelamente, si no se aplica el artículo 98, la 24.013, lo que se aplica es el decreto 328 del 88. Artículos 1 y siguientes. Creo que es hasta el 6. Una cosa así. Que dice cómo es el procedimiento. Pero esto es la normalidad. Y lo que vamos a ver hoy, juristas, es qué pasa durante el ASPO. El aislamiento social preventivo obligatorio. Lo otro que nos preguntamos, después del cuándo, es quién. Porque no es lo mismo. Hay distintos sujetos y dependiendo del sujeto, la normativa, lo afecta distinto y le garantiza distintas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es frente a quién estamos. Porque hay trabajadores que tienen prohibido ir a su lugar de trabajo. O sea que el cumplimiento de sus tareas es una obligación prohibida. Tienen garantizado el salario, pero no pueden trabajar. No pueden ir al establecimiento. Hay otros trabajadores que continúan trabajando, pero desde su lugar de aislamiento. Que es lo que conocemos ahora como el teletrabajo. Seguís trabajando, pero de tu casa. Otros trabajadores que siguen trabajando normalmente porque son considerados esenciales. Esos trabajadores tienen que ir. Y también están los trabajadores exceptuados de trabajar por ser o sujetos de riesgo o por una situación de cuidado. Si yo tengo que cuidar a mi hijo que no puedo ir al colegio y soy la única persona que lo puede cuidar, no puedo ir a trabajar y hay fallos que dicen me tienen que garantizar el salario en esos casos. Entonces, ¿quién? es muy relevante. No es lo mismo persona A que B. El tema es que es muy complejo porque tenemos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, quiero retruco, quiero vale 4 y es un caos. O sea, porque capaz esta semana tal persona podía, la otra semana no. Así que bueno, es una tarea de investigación. Pero bueno, ustedes ponen el decreto 397-20 en Google van a InfoLED y les aparecen todas las normas que modificaron ese decreto, todas las resoluciones del Ministerio de Trabajo que hacen referencia a ese decreto y ahí van haciendo una investigación. Se los digo para que lo sepan. ¿Por qué es tan importante saber el quién? Por ejemplo, porque el acuerdo marco expresamente excluye a los trabajadores de teletrabajo y a los trabajadores de riesgo. Entonces, este acuerdo marco que permite prima facie reducirle el salario hasta el 25% al trabajador no se le aplica a cualquiera. Ojo, porque si yo sigo trabajando, si no hay una suspensión de mi débito laboral, a mí no me vengas con descuentos. Esa es la idea, digamos. ¿Se entiende? No le podés descontar a cualquiera. Pero bueno, ahí les puse el acuerdo marco textualmente lo que dice. Una vez que sabemos el cuándo, el quién, me pregunté el qué. Porque yo quería hablar del 223 bis, pero olvídense un segundo del 223 bis. Lo que está pasando en la realidad actualmente son dos situaciones determinadas. Una, la calificación del salario del dependiente como suma normativa y otra, distinta, es la reducción del salario del trabajador o la trabajadora. La primera hipótesis que es calificar el salario como suma normativa tiene que ver con los aportes y contribuciones. ¿Por qué? Imagínense que mi salario son 10.000 pesos. De esos 10.000 pesos, el empleador como agente de retención me retiene una parte del sueldo y se la paga al Sistema Único de Seguridad Social. Y otra parte del sueldo la paga él de su bolsillo por contribuciones. Entonces, lo que se pagan acá son aportes del trabajador y contribuciones. Todo el sistema unificado de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para pagar a jubilados, el sistema, etcétera, etcétera. Pero, si yo califico una suma no remunerativa, esa suma no tributa. Entonces, si yo califico algo como no remunerativo, el empleador no paga contribuciones ni aportes. Incluso, a algunos trabajadores también les conviene porque no pagan ganancias. a los trabajadores que ganan mucha plata si les pagan una parte no remunerativa no tributan ganancias. Pero esto es fraude porque si se ve como remuneración, huele como remuneración y se usa como remuneración, es remuneración. Y acá les puse en el pizarro un montón de fallos de la Corte Suprema que históricamente fueron declarando inconstitucional que el legislador o las partes dentro de un convenio colectivo le digan no remunerativo algo que es remunerativo. Y dice Pérez Condisco, por ejemplo, la naturaleza jurídica de un instituto debe ser definida fundamentalmente por los elementos que la constituyen con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuye. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que si es una contraprestación por trabajar y es dinero y me representa un aumento patrimonial es salario. Aunque vos lo llames no remunerativo. Lo que estás haciendo es un fraude ahí. ¿Se entiende? Y hay mucha jurisprudencia Pérez Condisco, González con Polimat, Díaz con Cervecería que dicen hey, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay una norma supra legal el convenio 95 ley de artículo 1 y no podés llamar no remunerativo algo que es remunerativo. También estás contradeciendo la definición de remuneración que nos da la misma ley de contrato de trabajo en el artículo 103. O sea que una estrategia sería calificar el salario como suma normativa. Disculpen. Esto pasa en la realidad hace muchos años de distintas formas y continúa pasando. De hecho, el 223 bis fue una norma creada con ese objetivo. Pero bueno, ahora vamos a ir a eso. Pero antes, la otra situación que está pasando en la realidad es la reducción del salario del trabajador lisa y llanamente. La normalidad el orden público lo que debería ser el artículo 8 del DNU 297 el trabajador tiene el derecho al goce íntegro de sus ingresos. Durante todo el ASPO el trabajador tiene el goce el derecho al goce íntegro de sus ingresos. Paralelamente la normalidad artículo 2 se prohíben los despidos sin causa por causas de falta de trabajo diminución de trabajo fuerza mayor paralelamente se prohíben las suspensiones por fuerza mayor falta de diminución de trabajo por un plazo que se fue prorrogando y la ventana que les hablé antes quedan exceptuadas de esta previsión las suspensiones en los términos del 2023. Vamos a ver cómo se abre y cómo se cierra. Entonces lo que tenemos que analizar es ahora qué es el 2023 porque si están prohibidas las suspensiones salvo el 2023 están prohibidos los despidos y está garantizado el salario. Vamos a ver qué dice el 2023. Yo simplemente pongo el artículo 2023 y ustedes lo están leyendo. Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se funden en las causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación conforme normas legales vigentes y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo solo tributarán las contribuciones establecidas en las leyes números 23.660 y 23.661. O sea lo primero que tenemos que hacer es un esfuerzo intelectual para ver qué significa esto. Se considera prestación normativa normativa o sea no me está hablando de una reducción me dice esto va a ser una prestación normativa ¿qué es esto? el dinero que se le entrega al trabajador en compensación por suspensiones de la prestación laboral que se funden en las causales de falta o disminución de trabajo o sea que si yo falto mejor dicho si me suspenden por causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada y no voy a trabajar porque estoy suspendido por eso y si me pagan esa plata se va a considerar como no remunerativa o sea la idea del legislador en la 24700 es decir bueno las empresas que están mal que tienen que suspender porque están al horno vamos a hacer que lo que paguen en carácter de suspensión no sea remunerativo pero esto también puede ser declarado inconstitucional porque está desfinanciando el sistema pero bueno la idea del legislador fue esa a las empresas que están muy mal y que tienen que suspender a trabajadores por este tipo de causales vamos a hacer que no tributen vamos a hacer que lo que paguen sea considerado no remunerativo que esto también afecta al trabajador porque después cuando se les paga el aguinaldo se les paga menos y tiene un montón de efectos negativos también pero bueno el otro requisito que quiero que retengan es que esto se tiene que pactar individualmente o colectivamente y tiene que ser homologado esto lo dice el artículo entonces lo primero que les pregunto y les quiero hacer razonar es que ¿por qué me reducen en la práctica el salario? si lo que dice la norma es que el salario se garantiza íntegramente no me pueden suspender salvo el 223bis y el 223bis no habla de reducción del salario entonces el primer caballito de batalla del trabajador va a ser ¡eh! acá hay fraude ¿qué es fraude a la ley? fraude a la ley es ocultar una relación jurídica en otra figura si a mí me contratan como monotributista pero yo trabajo 5 veces al día cumplo órdenes 8 horas uso uniforme soy un trabajador entonces la consecuencia jurídica es que ese contrato de locación de servicio ese monotributo es fraude y lo que se va a aplicar es la norma que se pretendió evitar o sea la figura del contrato de trabajo en este caso pasa algo parecido el empleador que realice un acuerdo ya sea individual o colectivo ya vamos a ver alegando el 223bis para reducir salarios lo que está haciendo es fraude pues está aplicando una norma que no dice eso entonces la consecuencia jurídica del fraude de acuerdo a las normas que les puse acá hermosamente organizadamente artículo 12 del código civil comercial de la nación artículo 7 12 13 y 14 de la ley de contrato de trabajo es aplicar la norma que se pretende evadir y esa es la consecuencia jurídica del fraude si vos me haces algo para decir que no se aplica algo voy a aplicar eso que vos querés evadir voy a aplicar la norma que se pretende evitar eso es la consecuencia jurídica del fraude y cómo sería en este caso en particular vos me querés aplicar un acuerdo que me reduce el salario basado en el 223bis cuando el 223bis no dice eso la norma que vos pretendés evitar es el artículo 8 del decreto 297 del 2020 y sus prórrogas que me garantiza el goce íntegro de los saberes entonces cuál es la consecuencia jurídica ese acuerdo no vale y lo que se aplica por primacidad de la realidad por una cuestión de fraude es el artículo 8 esto sería una interpretación pero profundicemos un poco lo que estuvimos hablando y preguntémonos el cómo 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 se hace esto en la realidad cómo se instrumenta las reducciones de salario en el día a día y yo identifiqué al menos tres razones una por decisión unilateral del empleador o sea el empleador solito me dice te voy a pagar menos o en los hechos me paga menos o no me paga me debe el salario otro instrumenta un acuerdo individual o plurindividual un acuerdo individual es yo trabajador vos empleador juntos acuerdo plurindividual es yo empleador vos cinco trabajadores son intereses individuales que se suman pero no son intereses colectivos es otra cosa el interés colectivo pero bueno no quiero ser muy técnico y la otra opción es un acuerdo colectivo y ahí puse acuerdo así que no me pregunta por algo que vamos a ver a continuación pero básicamente por esas tres formas podría pasar este tipo de reducciones la primera decisión unilateral del empleador y las consecuencias jurídicas bueno si me deben el salario antes del ASPO durante el ASPO las consecuencias jurídicas son las mismas lo que yo tengo es una acción de pago de salarios ¿por qué? porque lo que arregle es el artículo 8 del 297 del 2020 o sea el goce íntegro de haberes entonces si vos no me pagas yo trabajador te puedo reclamar el salario ya sea entero o en parte por eso puse pago cuenta el artículo 260 dice que si me pagan una parte lo que me deben yo puedo reclamar el resto no es que si me pagan una parte y yo la acepté estoy al horno me pagan una parte yo lo puedo aceptar y después reclamar el resto eso es lo que se conoce en derecho laboral como pago cuenta de hecho les puse dos fallos el primero que está ahí es de primera instancia y de segunda donde básicamente trabajadores que no les pagaron marzo, abril y mayo fueron reclamaron hicieron un juicio y se los tuvieron que pagar acá no había acuerdo 23B no había nada había empresa que no podía pagar o no quería pagar no pagó trabajador hizo juicio me iba a cautelar lo ganó y cobró este tipo de medidas cautelares no funcionan siempre porque si no hay verosimitud del derecho y peligro en la demora no va y cuando puede llegar a ver eso y si hay trabajo no registrado es difícil que camine una cautelar si yo reclamo diferencias salariales por otra categoría etcétera etcétera pero si cumplo esos dos requisitos voy con los recibos sueldos las cartas de documentos y inicio la cautelar si tienen alguna duda de esto me mandan un mail un mensajito acá y lo vemos lo siguiente acuerdo individual o pluroindividual esto ya es más complejo juristas ¿por qué? porque este acuerdo puede no estar homologado con homologación administrativa del seclo con homologación administrativa del ministerio de trabajo o con homologación judicial puse homologar para el que no entiende es cuando digamos el estado le da como una buena fe ¿cómo funciona un convenio colectivo? viene el sector de los trabajadores el sindicato el sector de los empleadores firman un acuerdo ese acuerdo colectivo lo someten ante la autoridad administrativa del ministerio de trabajo y lo homologa y eso le da fuerza de ley acá es parecido es un acuerdo individual entre un trabajador y un empleador o un grupo de trabajadores y un empleador y lo que hace el estado es le da fuerza de cosa jugada administrativa al menos en algunos casos para darle cierto tipo de legalidad veamos los distintos supuestos primero que nada acá se puede aplicar plenamente lo que dijimos antes la hipótesis de fraude orden público laboral fraude liso y llanamente me están ocultando en el 223 bis algo que lo dice el artículo 8 de la 297 del DNU 297 de barra 20 quieren imponerme una reducción de mi salario cuando el 223 no dice eso entonces un posible planteo un posible planteo es el fraude otro posible planteo que tiene que ver mucho con la realidad es que ustedes pueden llegar a plantear la falta de voluntad o sea la inexistencia de la voluntad ¿por qué? porque el sistema la disposición 290 del 2020 del Ministerio de Trabajo que de alguna manera reglamenta todo lo que se llama los acuerdos espontáneos ante el séclopo del 223 bis no le piden la ratificación personal del trabajador lo que piden es que con asistencia letrada o sea con abogados los abogados firman una declaración jurada donde dicen yo declaro bajo juramento que este trabajador firmó es muy polémico o sea que no le piden la ratificación personal es muy polémico piensen que en juicio la ley el artículo 277 expresamente me pide que el desistimiento del trabajador sea de forma personal cuando se firma un pacto de cuota la ley pide que sea de forma personal que no lo pida de carácter personal es bastante polémico más allá de que en la práctica que sea personal no quiere decir que sea físicamente personal podría ser que el trabajador mande un telegrama gratuito para dar fe de que él es esa persona podría ser de mil otras formas no tiene que ser sí o sí físico pero sí personal ¿cómo no va a ser personal? esto es bastante polémico y es una herramienta que nos podemos que podemos analizar para plantear la falta de voluntad la inexistencia de la voluntad más allá de eso otro posible planteo que nos responde el cómo digamos es que puede pasar que en la realidad haya lo que se llama un vicio del consentimiento en el sujeto el código civil y comercial dice artículo 276 fuerza e intimidación la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso entonces sufre una grave amenaza el trabajador que firma un acuerdo donde reconoce que le está reduciendo el salario eso es lo que nos preguntamos bueno el salario es un crédito de carácter alimentario si yo no cobro el salario yo no vivo si yo no vivo no puedo pagar adquirir no puedo pagar la comida no puedo pagar las cuentas sumado a la situación de pandemia es muy difícil conseguir un trabajo entonces si me están diciendo firma esto o te despedimos o la empresa funde o lo que sea y estoy sufriendo un grave inminente digamos o sea están generando el temor entonces uno de los planteos es esto el vicio del consentimiento en el sujeto claro que va a depender del caso pero es un posible planteo para plantear otra cosa que se puede plantear es el vicio del objeto del acto ¿por qué? el código civil comercial en el artículo 279 nos dice el objeto del acto jurídico no debe ser hecho imposible o prohibido por la ley contrario a la moral a las buenas costumbres al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea entonces no puede ser contrario al orden público y el orden público es el artículo 8 del decreto 297 del 2020 o sea el goce íntegro de haberes o sea que el acuerdo que me reduce por debajo del goce íntegro está perforando el orden público entonces acá hay un vicio del objeto del acto entonces el acto ese acuerdo sería nulo ese es otro argumento otro argumento otro argumento vicio de lesión subjetiva también código civil comercial de la nación esta vez artículo 332 piensen que todo lo que es teoría general de los actos jurídicos se aplica acá no es que no se aplica porque es derecho laboral el derecho es un todo y el derecho laboral no está en todos lados o sea no define que es capacidad no define que es un acto jurídico por eso siempre vamos a aplicar la normativa del código civil comercial de la nación salvo que la normativa del trabajo sea superadora de acuerdo a los principios y al sistema de fuentes del derecho al trabajo el artículo que mencioné dice puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad de habilidad psíquica o inexperiencia a la otra obtuviera por medio de ello una ventaja patrimonial evidente desproporcional y sin justificación o sea en esta hipótesis o sea en esta hipótesis el empleador es el que está explotando la necesidad del trabajador obteniendo un beneficio desproporcionado ¿por qué desproporcionado? porque la ley ya le está garantizando que no lo pueden despedir y que tiene que gozar íntegramente su salario entonces ¿qué estaría resignando el trabajador en este acuerdo? o sea ¿qué está ganando en este acuerdo? bueno voy a firmar estoy de acuerdo que me vas a pagar menos y ¿y qué gano yo? claro que hay juristas que en contrapartido sostienen y estás ganando que la empresa no funda digamos la lucha jurídica sería eso una interpretación diría eso y otra interpretación diría no, pará si no me pueden despedir no estoy resignando nada ¿se entiende? pasemos a otro argumento la falta de homologación y acá es clave que ustedes cuando analizan un caso en concreto vean si está o no homologado el acuerdo individual o colectivo vamos a ver después pero sobre todo individual y esto es importante ¿por qué? porque el artículo 223 bis que supuestamente estamos aplicando acá dice pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación conforme normas legales vigentes entonces si no está homologada no cumple el 223 bis y si no cumple el 223 bis no se aplica el 223 bis así que la falta de homologación puede ser muy importante pasemos entonces a la falta de plazo durante el ASPO no sabíamos de ciencia cierta cuánto es el plazo porque nos decían 10 días y de repente 10 días más y de repente 15 días más y de repente 10 días más entonces hay muchos plazos ciertos que se fueron corriendo pero no hay un plazo indeterminado y esto es relevante ¿por qué? porque el artículo 18 habla de los requisitos de la validez de todas las suspensiones recuerden que el capítulo 5 de la ley del contrato de trabajo habla de las suspensiones por fuerza mayor por disminución de trabajo etcétera etcétera y dice requisitos para su validez toda suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida deberá fundarse en justa causa tener plazo cierto y ser notificada por escrito al trabajador y acá tenemos dos teorías una que dice que el artículo 223 bis es parte del capítulo que habla de suspensiones y que esta norma dice toda suspensión toda suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida toda dentro de la toda incluye a la del 223 bis entonces si alguien firma un acuerdo que no tiene plazo cierto y determinado que no dice tal día tal día la consecuencia jurídica es que está incumpliendo el 218 y que ese acuerdo es nulo entonces si hay un acuerdo que dice que durante el ASPO se le va a pagar 25% menos al trabajador podría ser nulo por un montón de razones una de ellas la falta de plazo y algo que les anote acá es la incompetencia del seclo este es un argumento que sostiene lo siguiente el seclo es un sistema por el cual antes de iniciar una demanda en capital feral yo tengo que instar un procedimiento ese procedimiento tramita en el seclo solo en capital feral se aplica esto o sea que es una etapa administrativa previa antes de iniciar un juicio y lo que están haciendo de acuerdo a la resolución que les mostré hace poco es que todos estos acuerdos del 223 bis se homologuen en el seclo casi automáticamente diría pero la ley de creación del seclo que les puse acá la 24635 nos dice cuál es la competencia del seclo o sea cuando un organismo se crea la ley que lo crea nos dice qué competencia qué facultades tiene su organismo y acá no habla de eso habla de conflictos de reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derechos de competencia de la justicia nacional de trabajo y acá hay un mutuo acuerdo y no hay conflicto y si no hay conflicto no hay competencia del seclo entonces un argumento sería hey el seclo no tiene competencia para esto el acuerdo es nulo ¿se entiende? otro argumento sería qué pasa si las partes se presentan ante un juzgado a un juzgado laboral a pedir la homologación de los 23 bis en este sentido ya salieron fallos que se declaran incompetentes ¿por qué? por lo mismo que vimos recién como no hay controversia no hay conflicto de intereses no hay competencia entonces no me corresponde a la justicia a mí homologar esto le corresponde al ministerio de trabajo que el ministerio de trabajo en principio sería distinto al seclo de acuerdo a este argumento que les di obvio que hay quienes sostienen que es algo distinto la otra cuestión que quería remalcarles es que el supuesto del artículo 15 de la ley del contrato de trabajo que me habla de esta justa composición de derechos e intereses también es un supuesto de conflicto y acá no hay conflicto acá hay un mutuo acuerdo en teoría hay un mutuo acuerdo así que ahí tienen otro argumento pasemos entonces a hablar de la teoría de la imprevisión bueno es bastante largo el tema pero básicamente el código comercial civil el código civil comercial el código civil y comercial de la nación nos dice en el artículo 955 que existe esta teoría de la imprevisión que es esto que cuando hay una imposibilidad sobrevenida objetiva absoluta y definitiva de la prestación producida por un caso fortito o fuerza mayor exigna la obligación sin responsabilidad o sea esto se aplica en todo el derecho en general o sea que cuando yo no puedo cumplir una obligación por una cuestión de fuerza mayor la idea es que no me genera responsabilidad y se exigna la obligación entonces un empleador podría decir mira yo no te pago por esta situación de fuerza mayor por el COVID pero cuando hablamos del instituto de la teoría de la imprevisión nos dice que tiene que ser absoluta y definitiva y acá esta imposibilidad no es definitiva es temporal porque capaz en unos meses la empresa mejora capaz el año que viene la empresa mejora dentro de dos años la empresa mejora entonces no hay una imposibilidad definitiva entonces no sería aplicable este instituto sobre todo por lo que dijimos antes del orden público laboral pero hay quienes opinan distinto una vez que superamos a los ponchazos del tema de los acuerdos individuales y plurindividuales vamos a ver la validez jurídica o no de los acuerdos colectivos esto es cuando el sindicato con la cámara empresarial de un sector determinado de trabajadores dice algo viene el sindicato de comercio firma con la cámara de comercio y firma una reducción ¿es válido esto? si, no ¿por qué? y esto lo podemos analizar de muchos puntos de vista un punto de vista es el punto de vista individual o sea desde el punto de vista mío trabajador ¿me pueden regular por debajo del orden público laboral? ¿pueden penetrar el orden público laboral los convenios colectivos los acuerdos homologados? y un argumento es no ¿por qué no? porque hay derechos adquiridos ¿cuáles son los derechos adquiridos? el principio de irrenunciabilidad el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo esto es clave el ABC esto no lo paro de repetir dice el artículo será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley los estatutos profesionales las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo ya sea el tiempo de su celebración o de su ejecución o el ejercicio de derecho proveniente de su extinción ¿qué acabo de decir? que es nulo y sin valor toda convención de partes que reduzca los derechos previstos en los contratos individuales de trabajo y si entendemos que el trabajador tiene el derecho al goce íntegro de sus saberes en los términos del artículo 8 del decreto 297 barra 20 eso ese orden público pasó a formar parte de su contrato individual y de acuerdo a este artículo de acuerdo a este principio general del derecho al trabajo de acuerdo al principio de progresividad no lo pueden penetrar esto colectivamente no lo pueden hacer hay otra interpretación de esto pero este sería el argumento más importante otro argumento sería que este derecho individual del trabajador no está siendo representado por el interés colectivo que representa el sindicato ¿por qué? por el artículo 22 del decreto 467 del 88 que reglamenta la ley de asociaciones sindicales la 23 551 nos crea un requisito para que el sindicato represente al trabajador para representar los intereses individuales de los trabajadores deberán deberá acreditar el consentimiento por escrito por parte de los interesados del ejercicio de dicha tutela o sea si el sindicato quiere representarme a mi trabajador yo le tengo que firmar un papelito que diga que me está representando un poder ¿no? a veces en juicios pueden ser notas simples pero debería acreditar por escrito la representación eso es clave entonces en la realidad si esto no pasa uno de los planteos puede ser hey están modificando mis derechos individuales de forma colectiva sin mi consentimiento por ende la nulidad del acuerdo o la inaplicabilidad del acuerdo del caso en concreto mejor dicho y de punto de vista colectivo hay muchas cosas que decir primero que nada para agarrar lo más complejo el principio de progresividad el principio de progresividad o irreversibilidad dice que las conquistas sociales los derechos que se fueron conquistando no pueden ir para atrás este principio tiene jerarquía constitucional para unos para la mitad de la biblioteca digamos como se dice siempre y para la otra la mitad de la biblioteca es como un deseo es como un anhelo es como algo que está bueno que hagan los estados pero que al caso en concreto no es operativo y estas son las dos interpretaciones ¿por qué? porque por ejemplo si yo gano 20.000 pesos y de repente me dicen colectivamente me bajan la escala salarial a 15.000 el principio de progresividad me dice no no puede haber una reversibilidad de esos derechos ni de forma colectiva más allá de los argumentos del plano de vista individual colectivamente las normas no pueden ir para atrás porque la idea de un estado de derecho es cada vez garantizar una mejor vida más dignidad para el trabajador mejores condiciones para la ciudadanía y cualquier norma que vaya para atrás está vulnerando este principio que tiene jerarquía constitucional para muchos autores y que está plasmado en un montón de convenios internacionales y que hace a los derechos humanos pero la otra parte de la biblioteca dice no para 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 porque en una fábrica y lo explican así en una fábrica hay 100 trabajadores y yo puedo o despedir 10 o bajarle a todos el sueldo el 20% que es mejor porque suena que es regresivo reducirle el sueldo a los trabajadores pero la otra opción es despedirlos entonces en ese caso bajarles el sueldo es algo mejor para ellos porque no se despidió a nadie y desde ese punto de vista economicista se ataca el principio de progresividad como diciendo a veces algo malo puede ser bueno y esto sostienen muchísimos autores acerca del principio de progresividad y dicen que en esos casos no se está afectando y lo que legitiman es que colectivamente se pueden reducir derechos porque dentro del análisis de todo el convenio capaz se reducen esos derechos pero se establece una cláusula de no despidos etc etc entonces se está ganando algo pero en este caso repito está prohibido el despido y prohibido la suspensión pero bueno es importante que sepan que hay una discusión teórica detrás de todo esto que esta discusión es vieja no es de ahora es histórica piensen que la Argentina cíclicamente está en crisis vuelve crisis vuelve pero bueno es algo que tienen que tener en cuenta el principio de progresividad es un temazo la verdad bueno otro argumento que se puede utilizar para cuestionar este tipo de acuerdos colectivos es la falta de legitimidad del acuerdo de la CGT con la Unión Industrial ¿por qué? porque la CGT si la estudiamos está dividida en un montón de facciones la Unión Industrial también ¿quiénes firmaron? ¿representan a todos los trabajadores los que firmaron? ¿representan a todas las cámaras empresariales? ese es un argumento pero más allá del tema interno a veces lo que tenemos que ver es si el acuerdo que se firmó se aplica en el ámbito de aplicación de nuestro caso no sé qué sé yo capaz se firmó un acuerdo de comercio pero comercio de Gran Buenos Aires y yo soy un trabajador de Salta donde se aplica otro convenio de comercio bueno si me quieren aplicar un convenio que no corresponde mi defensa va a ser hey ese convenio no se aplica acá que no solo pasa a nivel convenio de actividad o de oficio sino que a veces en la actualidad le pretenden aplicar el acuerdo de la CGT con la Unión Industrial a un trabajador doméstico que no tiene nada que ver con ese convenio que no se siente representado por ese convenio que no es parte de la CGT o lo que sea entonces un argumento sería ese esto no es aplicable a este caso en particular más allá de eso hay un argumento que lo que hace es decir que si el acuerdo que se firma no respeta los parámetros del acuerdo marco por ejemplo hace una reducción mayor al 75% esto está incumpliendo la pauta y el acuerdo sería nulo es una argumentación que puede llegar a existir pero la mejor es la que les puse recién el artículo 7 la 14.250 el orden público laboral dice las normas de las convenciones colectivas homologadas serán de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas por los contratos individuales de trabajo en perjuicio de los trabajadores la aplicación de las convenciones colectivas no podrán afectar las condiciones más favorables a los trabajadores estipuladas en sus contratos individuales del trabajo o sea que el convenio colectivo no puede afectar la condición más favorable del trabajador estipulado en su contrato individual de trabajo y en su contrato individual de trabajo que se absorbió bueno esta pauta del artículo 8 del decreto 297 de barra 20 el goce íntegro de los ingresos habituales el goce íntegro de los ingresos habituales no puede un convenio sacarme este derecho repito que hay quienes piensan distinto pero el argumento la verdad uno lo lee y convence digamos antes de pasar al tema me he olvidado de algo que los que sostienen que se puede hacer todo esto lo que dicen es que no es una reducción de derechos sino que transitoriamente se está haciendo una rebaja salarial pero que es transitorio a todo esto le agrego que si el estado le está pagando un parte del sueldo del trabajador con todas las prestaciones que está dando el empleador le descuenta esa parte entonces a veces en la realidad del 100% del salario se le descuenta 25% al trabajador el estado paga el 50% y el trabajador y el empresario termina pagando el 25% pero bueno depende del caso no quiero generalizar y después me voy a hacer un poco abogado el diablo y me voy a poner del otro lado bueno acuerdos colectivos acuerdos signo de pregunta esto me encantó poner el signo de pregunta estaba inspiradísimo ¿por qué? porque la resolución del ministerio de trabajo que de alguna manera reglamenta y convalida este acuerdo marco de la CGT con la unión industrial dice que cuando la parte empleadora presenta un acuerdo se le corre traslado al sindicato y si el sindicato guarda silencio se homologa siempre y cuando cumpla todas las pautas entonces frente al silencio del sindicato están presumiendo su aceptación su acuerdo es tremendo esta clausura es tremenda es una violación a la libertad sindical grosera de todas formas hablé con algunos representantes abogados del ministerio de trabajo y lo que me dicen es que esto nunca se aplicó como que salió en la normativa pero que no están homologando por el silencio del sector sindical sobre todo con la problemática que tenemos actualmente para notificar porque el ministerio de trabajo notifica lo que se llama vía TAD pero los sindicatos a veces constituyen domicilio vía TAD y no les llegan las notificaciones yo represento asociaciones sindicales y a veces el TAD es un dolor de cabeza porque nunca sabés si estás notificado o no tenés que hacer un montón de planteos pidiendo nulidades que no te lo resuelven porque COVID pandemia entonces puede ser compleja la situación así que si el acuerdo se homologó automáticamente sería muy cuestionable bueno siguiendo con la complejidad pero por otros lados también me pregunté dónde cuando hablamos de 2023 bis cuando hablamos de reducción de salarios tenemos que preguntarnos dónde porque no es lo mismo que sea en Capital Federal que sea en la provincia de Buenos Aires Salta Jujuy ¿por qué? porque el sujeto puede tener permitido trabajar en una zona y en otra no en base al territorio pero más allá de eso la normativa el acuerdo colectivo también puede ser limitado por el territorio porque si yo estoy leyendo un convenio colectivo que se aplica solo en la provincia de Buenos Aires no lo va a afectar un trabajador de Salta entonces como estrategia como análisis jurídica preguntarnos dónde es importante el cuánto y esto también podemos debatir horas horas y horas porque también hay muchos vacíos legales en cuanto al cuánto ¿no? porque ¿qué pasa con las remuneraciones variables? ¿qué pasa con un trabajador que tenía un montón de ventas y bajaba y presentimos y horas extra? ¿qué hacemos? porque el artículo 8 hablaba de los ingresos habituales ¿qué es habitual? ¿qué no es habitual? y ahí empieza titanes en el ring la lucha de definir la habitualidad algunos yo escuché a Ackerman alegando esto que por analogía se debería usar el artículo 208 de la ley contra el trato el artículo 208 es el que dice que cuando el trabajador falta por una enfermedad inculpable o un accidente culpable y tiene remuneraciones variadas se le va a pagar con lo que se llama el criterio de proximidad o sea básicamente se agarra el último sueldo y si son muy variados se hace un promedio un promedio de los últimos meses del último semestre entonces hay algunos que aplican esto por analogía pero la norma no define y el otro problema es que pasa cuando no se respeta el piso del 75% del salario neto del trabajador del acuerdo marco si viene un sindicato y negocia el 50% de reducción o más ¿eso sería válido? bueno saber el monto puede ser relevante al momento de plantear la nulidad porque otro argumento además del orden público laboral sería que no se está respetando el acuerdo marco ¿se entiende? pero bueno ¿por qué? y ahora sí me voy a poner un poco de los dos lados de la pelota ¿no? la idea del legislador siempre fue tratar de preservar la fuente de trabajo o sea eso no hay duda por eso la doble indemnización por eso garantizar el salario del trabajador prohibir los despidos sin causa o por fuerza mayor o por disminución de trabajo y prohibir las suspensiones también por fuerza mayor disminución de trabajo etcétera etcétera pero acá tenemos la lucha histórica otra vez titanes en el ring de el capital versus el trabajo o sea del orden público laboral versus el orden público económico y esta es la lucha histórica que tenía que ver con eso que les dije recién del principio de progresividad etcétera etcétera y un problema que yo veo es que si analizamos todo económicamente nomás las consecuencias pueden ser nefastas nosotros lo que tenemos que pensar es un ordenamiento donde todo funcione lo mejor posible donde el trabajador viva dignamente donde el empleador viva dignamente donde el ordenamiento garantice el trabajo digno entonces si nosotros solo nos dejamos motivar por argumentos económicos tenemos un problema porque si veo a una persona en la calle muriéndose de hambre y yo lo contrato y le pago con comida y le hago trabajar 12 horas al día económicamente a mí me pueden ver como un salvador yo soy un héroe esa persona se estaba muriendo de hambre pero ahora que trabaja para mí come tiene techo sí pero trabaja 12 horas como esclavo y no le está pagando obvio que estoy usando un ejemplo súper extremo pero se tiene que entender que si solo usamos argumentos económicos podemos caer en la trampa de vivir en una sociedad donde el trabajo no sea digno no sea realmente digno pero bueno aplicar todo esto a la realidad es muy complejo porque la realidad es mucho más compleja que esta utopía que estoy pensando pero más allá del orden público laboral versus el orden público económico que es una lucha histórica acá hay algo en la ecuación que normalmente no estaba que es la cuestión de la sanidad o sea la naturaleza jurídica de esta norma del 297 barra 20 del artículo 8 y lo dicen todos sus considerandos y leen los DNU tiene que ver con una cuestión de interés público general y con una cuestión de sanidad porque la idea es que nadie abandone el aislamiento social preventivo obligatorio y una forma de garantizar eso es garantizándole el salario del trabajador porque si yo no le garantizo el salario y el salario tiene carácter alimentario y lo necesita para comer va a salir a la calle va a salir a buscar trabajo va a salir por su sustento entonces la naturaleza de todo este instituto no solo está al orden público laboral sino que el orden público general también está porque la vida está por sobre todo y como garantizamos la vida el legislador optó por este artículo 8 por garantizar el goce íntegro de los saberes y así es como tenemos que analizar las cosas hay un gran fallo AT2 yo les tengo que confesar que yo recibí la cédula de AT2 porque trabajo hace muchos años asesorando la asociación trabajadora del estado y este gran fallo habla por un lado de la cuestión colectiva que no me interesa abordar tanto ahora pero también habla de la intangibilidad del salario en momentos de emergencia porque a los trabajadores de la municipalidad de Salta le habían reducido el salario en época de emergencia como hacen siempre y uno de los considerandos dice todo equilibrio entre las reformas económicas y la protección de los derechos humanos obliga a proteger en particular a los grupos más vulnerables la otra forma de mirar todo esto es el deber de solidaridad colaboración del trabajador pero eso no sería un argumento tan jurídico a mi entender sino que sería un argumento de hecho o sea el trabajador es el que conoce la situación de la empresa y el que sabe si conviene o no reclamar en esa empresa particular lo cierto es que el sistema no podía darse el lujo de tener no sé 500.000 concursos preventivos de crisis abiertos todo por fuerza mayor falta de trabajo entonces optó por esta vía de prohibir las suspensiones prohibir los despidos y abrir una ventanita que los actores sociales la fueron abriendo más de lo que corresponde pero recuerden que el derecho funciona a petición de parte y si el trabajador no reclama la reducción salarial va a cobrar eficacia y no va a venir un juez de oficio y decirle hey empleador reduciste mal sino que se va a pronunciar sobre el caso en concreto que le lleven a autos o sea que se va a aplicar la nulidad de esos descuentos solo a los trabajadores que lo reclamen esto es algo me olvidé decir capaz que es la importancia de reclamar si no reclaman queda todo en la nada y cada trabajador sabrá la situación económica o no de la empresa si le conviene reclamar o no porque es verdad que el miedo está en perder su fuente de trabajo pero más allá de eso lo que quería brindarles es un análisis jurídico y técnico lo más detallado posible para que entiendan como las normas laborales protegen al trabajador incluso le sacan la capacidad jurídica de disponer sus derechos como leímos en el artículo 12 de la ley contra el trato de trabajo el trabajador no puede ni con su propia voluntad acordar una reducción pero bueno es totalmente debatible si opinas distinto también deja tu deja tu opinión deja tu opinión déjala déjala ah jurista me olvidaba le estoy dejando acá en el pizarrón de Yapa un fallo este fallo Mareco Julián con Expreso es de posadas de misiones ahí tiene la fecha está muy bueno hace lugar a una acción de un grupo de trabajadores que reclamaban diferencias salariales que había un acuerdo de empresa de una empresa esencial que seguía trabajando que no estaba homologado pero que permitía la reducción salarial los trabajadores plantean el reclamo de diferencias salariales y lo ganan así que si quieren leer los fundamentos del fallo están buenos los recomiendo así que juristas vos me lo prometiste no te olvides suscribite comentá poné cualquier cosa en los comentarios si quieres poner hola me llamo Raúl hola soy Florencia lo que sea comentá que a youtube nos ayuda y me prometiste que ibas a compartirlo así que compartí el video al menos con una persona ya mismo lo podés hacer por whatsapp por instagram por twitter por tiktok por lo que quieras podés tipo no sé ponerle un celular en la cara a otra persona y decirle tenés que ver este video juristas nos vemos la próxima y hace click ahí y mira ese video y ahí también jesús